Pasar a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, porque no se han dado hasta ahora, o no se han anunciado, las sanciones, las nuevas sanciones de las cuales se vienen hablando. Pero hoy, el diario The Wall Street Journal hizo mención de alguna de ellas. Por eso invitamos a Alberto Bernal, economista, estratega en jefe de XP Security. Señor Bernal, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, Irania, muchas gracias por la invitación a tu programa. Mil saludos a toda la audiencia en Latinoamérica. Pues se ha venido especulando de estas nuevas sanciones, y de algo se ha cuidado el gobierno del presidente Trump, es de tomar medidas que de una u otra manera afecten al pueblo en general. Dentro de este orden de ideas, The Wall Street Journal decía el día de hoy que una de las medidas que se estaban estudiando era prohibir, limitar el comercio de los bonos de PDVSA y de fondos externos. Yo quisiera aterrizar eso para que lo entendiera nuestra teleaudiencia. Se dice que con esto se estaría afectando a contratistas, a personal y funcionarios del gobierno que reciben pagos con este tipo de bonos. ¿Qué significa exactamente esto, señor Bernal? Pues a ver, Irania, esto es una cuestión bastante técnica, es muy importante, y es una política, una decisión, digamos, una sanción que podría tener efectos importantes dentro de la capacidad que tenga la dictadura de Maduro de financiarse en forma seco, en el mercado secundario. Yo sé que esto suena bastante técnico, pero es importante que lo diga, porque es que lo que está pasando acá es que el señor Maduro y el grupo de ladrones que están alrededor de él ya no tiene la capacidad, digamos, a Nueva York y decir, señores inversionistas de Nueva York, quiero venderle 2 mil millones de dólares de papel de Venezuela o de PDVSA para que usted me financie a mí y yo pueda hacer todas las cosas que tengo que hacer desde el punto de vista del país, desde el punto de vista de empresa petrolera. Eso se acabó. ¿Por qué no hay posibilidad de hacer eso en este momento? Por la sencillísima razón de que el mercado financiero, o sea, la gente de Nueva York, las personas que hacen lo que hago yo, digamos, los analistas, los inversionistas, etc., cuando nosotros vemos la historia de Venezuela, hay una forma de calcular la probabilidad de la cesación de pagos de los países. Y en este momento, lo que nos dice esa expectativa, ese índice, es que hay una probabilidad del 66% de que de aquí al próximo año Venezuela esté en cesación de pagos total y hay una probabilidad del 95% de que aquí a los próximos cinco años Venezuela esté completamente quebrada. Eso es lo que dice el mercado financiero hoy desde el punto de vista de la visión que tienen las personas que trabajamos en el sector financiero. ¿Cuál es el punto de lo que quiere hacer Estados Unidos? Como ya Venezuela no puede emitir bonos en mercado privado, o sea, conseguir dinero nuevo, muchas cosas que hacen es que con los bonos que ya existen se tratan de hacer transacciones con entidades de la economía diversa que le venden los precursores para, digamos, hacer alguna parte del proceso de crear gasolina. Cosas, sí, digamos, todas esas cosas se tratan de, como no hay líquides, entonces se están pagando con eso. Eso es una parte. Y la otra, que muchos de los boliburgueses tienen su dinero atado en esos bonos de PDVSA y en esos bonos de Venezuela. Entonces, si no pueden acceder a su dinero, pues ese dinero mal habido, porque claramente es mal habido, pues no lo van a poder disfrutar. Dicen, señor Bernal, exactamente eso, ¿no? Que una medida de este tipo quebraría a muchos, usted los ha calificado de boliburgueses, bolichicos, a toda esta gente, contratistas cercanos, digamos, al entorno gubernamental en Venezuela, que habrían hecho negocios precisamente con esto. Exactamente. Esto le quita una capacidad adicional a la dictadura de Maduro de financiar sus actividades. Entonces, ¿qué le quitaría, digamos, ya Venezuela no tiene a Wall Street? Digamos que lo paradójico de todo esto es que, y lo decía, por ejemplo, Ricardo Hausman hace un par de semanas, Venezuela ya le hizo cesación de pago a todo el mundo, ya no le, o sea, no hay pollo en Venezuela, no hay papel económico, eso es cesación de pagos con sus propios ciudadanos, es hacerle default a sus propios ciudadanos. Al único que no le ha hecho default son los inversionistas en Wall Street que tienen papel de PDVSA o de Venezuela. Entonces, lo más paradójico de todo eso es que esta dictadura comunista, porque claramente Maduro es un comunista, hace hasta lo imposible por seguir pagándole a Wall Street. Ahora, ¿por qué es eso? No es porque a Maduro le guste Wall Street, sino porque es que Maduro, si deja de pagar esos bonos, pues Venezuela ahí va a perder la capacidad de tener este trading de mercado secundario que algo de liquidez le da, y también porque otra vez la mayoría de estos personajes que claramente son corruptos tienen dinero metido en estos bonos y si de ahí cesación de pagos, pues se les va a colapsar el precio total de sus riquezas propias. Entonces aquí el interés individual de todos estos señores que son corruptos hace que Venezuela haga hasta lo imposible por pagar los bonos en el mercado secundario. Ahora, si esto llega a pasar, esto que están hablando desde el punto de vista de la tesorería, y del Departamento de Estado en Estados Unidos, pues yo creo que sí generaría un problema bastante importante, porque cuando se acaba la liquidez de un activo, o sea, si tú tienes, supongamos que tú, si tú tienes los mejores activos del mundo, pero no hay, pero no hay que los compre, pues igual no te sirve de nada. A ti solamente te sirve un activo si tienes la capacidad de venderlo. Cuando no lo tienes, no lo puedes vender, pero ya es irrelevable, vale nada. Si esta medida se toma, si estos activos ya no se pueden vender o negociar, si China ha cerrado los préstamos, Rusia ha visto que ha dado trigo por unos años, creo que dio algún dinero fresco a cambio de infraestructura petrolera, pero, es decir, si todo es, si estas medidas se toman, ¿qué tiene Venezuela por delante cuando además la perspectiva es que el 95% de probabilidades es que en cinco años esté quebrada? Es decir, en el aquí y el ahora, de seguir tomándose estas sanciones por parte de Estados Unidos, ¿qué le espera a Venezuela cuando ya no hay ni siquiera efectivo en los cajeros y hay una crisis en este momento? Mire, Daniel, yo tengo que decirte una cosa, yo sé que esto va a sonar bastante difícil para muchas personas que nos están viendo en Venezuela o en Latinoamérica. Esta idea de que se tienen que tomar decisiones de sanciones que solamente afecten a los que están subidos en el poder en Venezuela, la verdad es una utopía. Es muy desafortunado, pero la situación de Venezuela ha llegado a tal nivel, es tan complicado, que lo único que va a generar un cambio en este momento, en mi opinión, no es necesariamente esta medida que afecte a los boliburgueses o a los militares, sino una situación en la cual esta medida, más otras medidas adicionales, más el hecho de que la inflación sube todos los días y va a llegar a 4 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil, 100 mil, y un millón de por ciento en el corto plazo, porque Venezuela simplemente está colapsada en términos económicos. O sea, esa situación que genere tal nivel de desasosiego dentro de la sociedad que simplemente no haya opción diferente a derrocar a este gobierno, porque no hay posibilidades desde el punto de vista de sanciones, de generar un cambio que implique que estos señores, que claramente no tienen ningún interés por el bienestar de su pueblo, vayan a salir a las buenas. Entonces, todas las medidas, ya sea no comprarle petróleo a Venezuela, ya sea no venderle derivados del petróleo, ya sea no permitir la transacción de los bonos, ya sea las miles de cosas que se podrían hacer en el corto, mediano plazo, todas esas medidas desafortunadamente van a tener efectos adicionales sociales y es una de las mayores tragedias que vamos a ver nosotros en nuestra vida. Ver como un país tan hermoso, tan bello, tan pujante, tan increíble como Venezuela ha caído en esta situación por culpa de una ideología, la ideología de la envidia, la ideología que el chavismo le trajo a ese bello país y que lo destruyó del todo. Quiero dar las gracias Alberto Bernal por estar con nosotros en la tarde de NTN24. Muchas gracias por la invitación.